Y llegó el sabor del grupo Quiero ver todas las chicas al centro de la pista La espalda cortita, ropita ajustadita Que se llegó el sabor con todo su folclor Y una colombiana para todo el revetor Y báilala ese chinito Todos a Luis de Huilo Yoka Música Música Quiero ver todas las chicas al centro de la pista La espalda cortita, ropita ajustadita Que se llegó el sabor con todo su folclor Y una colombiana para todo el revetor Música 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 Música